¿Tú sabes que esa imagen ahí tiene pinta a Resident Evil 8? La aldea. Señores, ya yo supongo que este es el episodio final. Eh, uff. Atado de pinga esto. Tres días después. Tres días después. Tres días después. Sí, el E3 está todavía ahí. Pero es muy bien. Tres días después. No yo. Mi hermana es muy buena. ¿Verdad, Amicia? Bien, vamos a ir. Bien, bien. La regla es simple. Tienes 6 estrellas y 6 disparos posibles. Tienes que disparar a lo tanto que sea posible. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos, Amicia! ¡Es esto! Eh, ¿dónde está el otro? Eh, ¿dónde está el otro? Ah, aquí. Entonces, se anunció la secuela de este juego. Donde, pues básicamente, en la portada... Yo no he visto trailer. No sé si hay trailer. Eh... Ah, mírala aquí la otra. Pero... ¿Sabes cómo hacerlo? ¡Quieres una apple! ¡Y todo respeto! En lo que concierne a la portada... Se puede ver como ambos protagonistas... O sea, el niño... Se ven más grandes. Entonces... No sé. Hoy estamos celebrando el tercer día sin ratas. Hay ratas allá. Hay un rato en la calle. ¡Vamos a mirar! ¿Un rato? ¿Un rato real? Nunca he visto un rato antes. Hugo, Lucas está esperando por nosotros. Deberíamos volver. ¡Pero es un rato! ¡Vamos! ¡Hugo! ¡Bien! Pero no podemos quedar largo. Eh... Pero el juego... Igual se sigue llamando a Playtale. Pero en este caso... Innocence. Oh, no. No, no. No, no. No puedes entrar. ¿Pero por qué? Porque puedes. Por eso. ¡Hey! ¿Hay un problema? Mira, el problema es... Que un niño y su hija... Quieren aquí. Por personas importantes. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero... Solo no queremos ningún problema aquí. ¿Entiendes? Mmm... 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 Ustedes vieron... Ustedes vieron lo que dice ahí. Gente importante... Lo anda buscando. Ya ahí... Ya con el segundo juego que viene... ¿De qué te da indicio? De que ahora nosotros vamos a escapar... De otra plaga... Pero ¿quién sabe de qué? El primero que llegue al cartel... Viene... 20 apelos. ¿20 apelos? Pero nunca me vas a matar. ¿Cierto, Slug? ¿Qué? ¿Tú lo ves? ¿Oh, sí? Entonces, en tres. Uno... Dos... ¡Tres! ¡Hey! Tú no me vas a ganar, ¿no? Me ganó. Ok, ok, ok. Ok, ok. Tú ganaste. ¡Sí! ¡20 apelos! Vamos a ver... El St. John's Wat... El Hawthorne... Todo eso. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ah, mamá! ¿Alecia? Sí. ¿Por qué me miran así? Meli... Meli looked at me the same way. Meli looked at me the same way. Then she left. Because she doesn't like me anymore. Hugo, she... She had other things to do. That's not true. But it doesn't matter. Run! Is she going to sleep much longer? She has to get her strength back. With the herbs you bought, she'll soon be back on her feet. All right. Hey, Hugo. ¿Qué? ¿Crees que soy pretty? You're ugly. Really ugly. Ugly? Me? You look like a big fat fly. A fly. Your own sister. Oh, such a slur requires punishment. Eso es. Eso es. Ahora hay una plaga. Déjame ver cómo es que se llama. Espérate. El próximo juego se llama... Que va a salir a finales de este año. A Playtale... Requiem. Requiem. Ah, no. En 2022, eh. 2022. Si sacaron un trailer. Si, si. Yo lo vi. En 2022. Y los protagonistas se ven más adultos. El niño ahora... Déjame ver. El niño ahora se ve en Requiem. No tan viejo. Quizá unos 6 años. Y aquí tiene como que... 4. Más o menos. En Requiem se ve como de 6 o 7. Y la chamaquita... Aquí se ve como de 16. Y en Requiem se ve como de 20 ya. Por ahí. Sí. Entonces... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver a qué conduce esto. Vamos a ver. Espérate, espérate. No pueden venir. Y así. Y así. Y así. Y así. Vamos a ver... Vamos a ver. Y así. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Bye bye.